Música Hola, mi nombre es Carles Yaosca Cerrato Valverde Tengo la de 20 años, mi barrio se llama, es la calle Real La carrera que leí es química industrial Porque me gusta saber más sobre la química Somos tres hermanos, que se llama María Eugenia Es Ricardo y mi mamá, que se llama Don Miguel Antonio Les presento a mi perrito Toby, que desde chiquito lo he criado Gracias, adiós Ay Noches de paz, que hacía falta la humanidad